aquí realmente el juego axial es muy muy poco así que eso quiere decir que pues tenemos una buena fijación del piñón recuerden que esto no debe de estar apretado si no esto nos va a traer problemas ahorita es un poco normal que igual no gire con tanta facilidad por lo mismo que pues la corona está recargada hasta abajo y no está alineada señores ya que hemos armado todo vamos a revisar todos esos juegos ahora sí señores vamos a poner la flecha de mando en esta ocasión pues el retén de la parte de enfrente incluso lo voy a voltear para que ustedes lo puedan observar y aquí ya no se debe desarmar nada el retén de aquí es completamente nuevo señores observen que aquí no hay retén porque lo vamos a sustituir pero bueno solamente como dato ahorita que lo pueden poner con más facilidad vamos a lubricar el balero de agujas que está aquí en la parte de la flecha de mando en esta flecha señores vamos a tener tercera y cuarta y pues bueno ahora sí señores vamos a empezar a instalar lo correspondiente aquí hay varias formas de hacerlo lo vamos a tratar de hacer de la manera más sencilla y vamos a empezar por una rondana recuerden que esto tiene dos posiciones aquí es como un lado cóncavo que tiene y del otro lado es un poco más es como si tuviera un pequeño chipotito señores la rondana no es completamente plana entonces la vamos a instalar y después vamos a instalar el balero de agujas señores que va a ir aquí así vamos a volver a retirarlo y como ustedes lo pudieron observar el resaque de la rondana o el topecito que tiene más grande va a quedar viendo hacia la parte de abajo señores así sale para que la pistita ya previamente lubricada pues trabaje allí y ahora sí su engrane de primera después de eso señores vamos a meter el bronce de primera para revisar las alturas correspondientes recuerden que esto es como un freno señores así que si nosotros solamente lo tocamos pues no va a haber ninguna resistencia si nosotros empujamos con un poco de fuerza esto se va a poner pues duro que es su función y también debemos de checar la altura correspondiente para ver que esto funcione correctamente seguiremos con los famosos carritos recuerden revisar las posiciones que pues yo les comenté para que ustedes no tengan ningún tipo de problemas también bien importante es la posición donde van a caer los carritos todos los tabiques, las trabas como ustedes lo conozcan que tengan sus dos anillos que van a empujar los carritos hacia afuera para que esto se trabe incluso yo lo voy a desarmar aquí para que ustedes lo puedan observar pues más detalladamente así quedaría señores recuerden que una de las puntas va a quedar viendo así un carrito y la del otro lado o de la parte superior va a quedar viendo hacia otro carrito instalamos ahorita no nos vamos a preocupar por la posición del bronce dado que pues ahorita esto puede girar libremente y ahora si vamos a instalar los carritos y vamos a ver la posición del sincronizador como ustedes lo observaron y ahora si vamos a empezar a buscar en el bronce señores la posición donde van a caer los carritos vamos a girar volvemos a girar y más o menos así esto debe de quedar ahora la posición que pues esto va a llevar espero que aquí no se me caiga aquí en la parte interior señores espero que alcancen a ver el dientito o la mosquita que hay aquí sumida cuando en otros no hay aquí en esta que está como desgastada el desván es donde va a atorar perfectamente nuestra traba para que no se resbale porque si no toda la sujeción la va a estar llevando en la horquilla lo marqué con los puntitos blancos para que ustedes lo pudieran observar engrane de segunda señores balero su buje y pues bueno las alturas como ya se los comenté ya las hemos revisado previamente recuerden que pues esto es meramente demostrativo ustedes tienen que hacer sus inspecciones ahí tenemos segunda primera y el neutral está completamente bien ahí se siente y como se ha trabado si ustedes ven que al hacer estos movimientos hacia arriba y hacia abajo pues la verdad es que esto se desliza con facilidad tienen un problema señores toda la fuerza la va a llevar la horquilla y esto les va a generar desgastes prematuros el seguro nos vamos a asegurar que el seguro esté hasta adentro y ahora y ahora si señores vamos a introducir su flecha recuerden que ahorita es normal vamos a decirlo así que se recargue un poco aquí porque nosotros cuando atornillemos esto se va a jalar un poco hacia afuera y es lo que le va a dar la altura correspondiente a nuestra flecha de mando para que no se espanten si ven que esto está un poco más abajo como lo hemos visto en otras transmisiones cuando ajustamos y pues ahora si ponemos su engrane aquí tiene un pequeño relieve que espero que se alcance a ver aquí en la cámara que del otro lado no está aquí va a llevar una rondana y un seguro pero estoy equivocado porque este es el otro engrane es este señores listo ahí está y aquí ya casi culminamos por último vamos a colocar el último seguro del engrane pues no el superior sería uno antes para poderlo tener bien bien sujetado ok pues ahora si ya que hemos volteado nuestra caja y pues ustedes ahí observan un poco mejor ahora si vamos a instalar la reversa vamos a lubricar un poquito aquí porque si no le atinamos a la primera lo tenemos que andar moviendo y luego cuando pues esto está seco pues la verdad se dificulta estar moviéndola señores listo y la tenemos vamos a ver si la podemos girar ahí la podemos girar perfectamente vamos a poner su horquillita que me vamos a poner esta de aquí así así vamos a atornillarla un tornillito 10 ahora vamos a colocar recuerden voy a voltearlo un poco así espero que lo vean mejor subimos la reversa metemos esa pequeño ganchito ahí y lo metemos ahí señores y ahora si vamos a poner la otra parte de nuestra horquillita volvemos aquí a colocar y pues ahí podemos ver el accionamiento de la reversa vamos a apretar los dos tornillos 10 y ahora si vamos a empezar a poner las horquillas de los sincronizadores después vamos a introducir el pequeño resorte que va a ir aquí en ese pequeño orificio donde va a entrar nuestra varilla de los sincronizadores en este caso señores pues los tenemos armados pero aún así si a ustedes se les desarmara la verdad es bastante sencillo armarlos dado que pues cada sincronizador aquí vemos como una pequeña perforación pero por dentro alcanzamos a ver que es un riel donde va a correr espero que si se alcance a ver y pues bueno ahí se ve entonces lo que vamos a hacer es ponerla a lo mejor se me complica un poquito porque pues ustedes lo están viendo más de frente que yo y ahora vamos a intentar que esta patita entre ahí en ese lugar aquí ahí está a la misma vez que vamos a subir el perno para poderlo acomodar en su lugar ahí está y ahí quedó vamos a ver que todo esté bien ahí está ahí está señores ya todas están un poco desalineadas es completamente normal pero ya casi todas tienen la misma altura pero ya ahorita que entre el sincronizador pues ya las va a tener todas pues más alineadas por ahí así señores espero que ahí más o menos se vea derecho y pues podemos ver que el perno ya está en su posición incluso hasta se regresa y pues bueno ahora sí vamos a colocar la tapa para empezar a ajustar la quinta afortunadamente este amigo o este cliente nos trajo seguro retenes todo lo que se le va a cambiar esta transmisión nos trajo lo seguro de las piernas los tapones y pues nos trajo las puntas señores trajo las puntitas de aquí y pues bueno vamos a empezar la sellar esta pequeña laminita señores bueno así como la tengo yo va a quedar viendo hacia acá porque tiene una posición en la que pues va a corresponder los hoyos para que pues esto jale y quede en su posición correcta ya que está completamente limpio ahora sí hemos introducido un poco de sellador y su punta pues vamos a cerrarla y su punta y su punta Y ya está. Y ya está. Ahora no lo alcanzan a ver ustedes. Pero aquí todavía alcanzamos a ver que el valero no llega a su posición. Le falta subir un poco. Pero bueno, eso ustedes lo van a ir observando. Incluso aquí con la pica me va a ayudar para que ustedes vean que todavía le falta. Pero bueno, vamos a ir llegando a esto. Vean como empieza a subir la placa. Incluso los tornillos empiezan a subir. Recuerden de irla llegando pareja para que no se vaya a romper nada. Y podemos observar que el valero ya llegó hasta la parte de arriba. Y pues esto gira con bastante facilidad. Vamos a checarlo. Vamos a meter una velocidad. Y ya está. Ahí se oyó. Muy bien. Vamos a sacarla. Ahí vuelve a estar en neutral. Ustedes si ya tienen su selector lo pueden poner solamente que las cuatro, bueno, si las cuatro varillitas, vamos a decirlo así, las cuatro horquillas estén alineadas para que no batallen. En este caso, pues todavía aquí nos falta la quinta para poderla alinear. Voy a voltearla para que ustedes lo puedan observar. Aquí en la parte de adentro. Aquí en la parte de adentro, ahí la horquillita, todavía no se alinea, está caída, pero porque es la de la quinta, señores, todavía no la ponemos. Incluso voy a bajar una. Ahí la vemos. Ahí se vuelve a alinear. Y vean que, como yo se los dije al principio, ahorita ya se ven más alineadas, dado que, pues esto ya casi está listo. Vamos a introducir, ahora sí, la quinta velocidad. Vamos aquí a meterla. Ahí abajo solita. Y ahora sí. Se ve un poco más claro. De este tornillo, señores, que es parte del tubo, vamos a empezar a darle vuelta hasta que nosotros veamos que está completamente alineada la horquilla por la parte de adentro, donde tenemos las cuatro paletitas o las cuatro horquillitas. Debe de quedar completamente alineada y después vamos a probar. Pero bueno, antes de hacer todo eso, primero vamos a apretar para que la horquilla quede con la quinta velocidad adentro. Y ahora nosotros podamos meter una velocidad más y poder apretar el tornillo de la parte central. Listo. Está ahí la quinta velocidad. Y ahora por la parte de adentro vamos a poner otra. Y pues ha quedado completamente trabado. Para que ahora sí podamos apretar. Listo. Ahí está. Ya que hemos apretado el tornillo, vamos a regresar las velocidades a su lugar. Y ahora sí vamos a empezar a girar el tubito, como se los acabo de comentar. Vamos a botar la velocidad que está adentro también. Y una vez ya que hayamos girado esto, más o menos, vamos a fijarnos por la parte de adentro para ver que las cuatro horquillas estén completamente parejas. Y pues vamos a ver aquí la parte de adentro, esperando que se enfoquen las cuatro. Y podemos observar que todas están completamente alineadas. Voy a mover de la parte de arriba la de quinta para que ustedes lo puedan observar. Que ahí está completamente alineada. La cámara se ve un poquito más desenfocado. Pero pues ahí la tenemos. Ahí se ve mejor. Y pues bueno, vamos a solamente a bajar aquí el pequeño segurito. Como ustedes pueden observar, aquí hay un pequeño astriado. Que es el que lo está deteniendo por donde lo vamos a agarrar. Para que esto de vuelta. Vamos a bajarlo bien a su lugar, señores. Para que pues ya esto quede. Y vamos a empezar a poner su tapa y collarín. Pues ya vamos a acabar de sellar aquí, ya que todo está colocado. Ya hemos puesto su junta y un poco de sellador. Pues ya vamos a poner sus retenes nuevos. Para terminar vamos a hacer la instalación de las piernas. Y pues bueno, vamos a meter primero este broncecito. Que va viendo así abajo. Ya después, habiendo lubricado el reten. Vamos a poner su pierna. Y pues aquí ya solamente vamos a poner su seguro. Para que pues esto quede completamente atorado. Ya colocado su seguro. Ya solamente queda poner su tapón en su lugar. Ya que se ha procedido a limpiarse. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahora vamos a poner el perno de reversa. Pues ya solamente nos faltaba pues poner el sincronizador. Pero ahí ya estamos alcanzando a ver que ahora sí. Todas las patitas están completamente alineadas, señores. El balero de igual manera ya se colocó. Incluso pues ahorita les voy a pasar a mostrar el viejo. Pero aquí alcanzamos a ver como pues se mueve con sus balincitos completamente nuevos. Y también por esta parte señores ya tenemos el sincronizador que pues también una pieza de ahí estaba completamente rota. Esta como charolita hace la función de un balerito señores. Aquí la tenemos la vieja. Ya se va a sustituir. Yo prefiero que sea de metal porque adentro trae un pequeño balero que hace que funcione mejor que esta pieza de plástico. Pues bueno que no, no es original. Pero bueno, yo solamente pues este es el comentario. Tal vez esta como casuelita o balerito. No es nuevo señores, pero está en un buen estado. Y pues lo único que vamos a hacer para culminar este video señores y poder probar pues nuestra transmisión. Primero es colocar el retén que está en la parte de acá atrás. Vamos a voltearla. Ahora sí, introducimos su sincronizador. Vamos a preparar su resorte. Su tapón. Y ahora sí su sincronizador. Vamos a engrasarlo un poquito. Aquí donde va a entrar en el retén. Y pues lo único que vamos a hacer señores es que esta pequeña patita. O sea que ustedes ven que se está moviendo. Pues entre completamente derecha. La vamos a sostener de la parte de aquí atrás. Para poderla meter derecha señores. Vamos a empujarla un poquito despacio señores. Por lo mismo del retén. Y listo. Ahí está completamente adentro. Ahí podemos ver que hace su función. Y pues solamente vamos a tapar aquí. Ponemos su resorte. Aquí ya trae su liga. Vamos a limpiar un poco aquí. Está como rebaba que trae. Trae aquí su liga. Y vamos a tapar. Y probamos señores las velocidades. Vamos a empujar. Primera. Segunda. Tercera. 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 Cuarta. Vamos a ver si entra la quinta. Quinta. Reversa señores. Reversa señores. Y bueno señores. Pues esto va a ser todo. Ustedes pudieron ver desde el principio. Ojalá y les haya servido. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Y nos vemos en un próximo video más. Gracias. Gracias. Gracias.